¿Alguna vez te has preguntado qué debes hacer para que tus proyectos se vean así, así o así? Te mostraré los detalles para que puedas crear este tipo de manualidades con la XTool D1. Si eres nuevo en la comunidad, bienvenido a mi canal. Soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. No olvides suscribirte para que no te pierdas las lecciones de diseño que vienen por ahí. Si quieres hacer dinero con manualidades modernas y estás por comenzar un negocio creativo o ya tienes uno pero quieres expandir tus posibilidades de crear, probablemente puedas considerar una máquina láser en tu taller creativo. Pero, ¿qué es una máquina láser? Es una herramienta que usa la energía térmica. El rayo láser concentra la luz sobre un punto de la superficie del material de trabajo, elevando su temperatura hasta que logra un corte o un grabado. Existen varios fabricantes de este tipo de máquinas láser, por lo que encontrarás múltiples precios disponibles en el mercado. Pero este video en particular está siendo patrocinado por XTool, quienes me enviaron su versión más económica de máquinas láser para que la pruebe y les cuente qué tal está. Esta máquina utiliza la tecnología de láser dual para combinar dos rayos láser en un solo punto. El punto comprimido tiene mayor potencia, mayor capacidad de corte, mayor velocidad y mejor efecto con la misma energía eléctrica. Aquí te muestro cómo se ve este rayo láser y esto es lo que permite que pueda crear con mayor definición. O sea, que con la máquina de 10 watts, que es lo que estamos viendo, esta tiene la potencia como si fuera una de 15. Así que la máquina nos permite grabar y cortar ciertos materiales. Algunos que voy a listar son los siguientes. Leather real, leather falso, papel hasta 3.5 milímetros, acrílico hasta 3 milímetros y algunos tipos de madera. Por ejemplo, puede llegar a cortar playbook de hasta 10 milímetros. Por otro lado, la máquina sólo puede grabar en algunos tipos de metales, cristal, cerámica, tela y piedra. En la descripción te dejaré un listado con todos los materiales y la configuración que debes de colocar en la máquina. El área de trabajo de la máquina es de 432 por 406 milímetros o 17 por 16 pulgadas. Si quieres ver los precios y las opciones que ellos tienen disponible, te dejaré todos los detalles en la descripción de este vídeo. Pero para las personas que viven fuera de los Estados Unidos, como yo, te preguntarás el peso de la caja para que ésta pueda viajar de un país a otro por avión. Pues básicamente esta caja pesa 12 libras. ¡Ojo! Viene desarmada, así que lo primero que tendrás que hacer es poner todas las piezas en su lugar. Ellos tienen un vídeo aquí en YouTube con todos los pasos a seguir. Pero en resumen, todo lo que necesitas está incluido en la caja y con el manual podrás ir colocando paso a paso cada pieza en su lugar. Pero un resumen de los tips para el armado de esta máquina es que los tornillos pequeños se utilizan para armar el cajón completo de la máquina. Vas a colocar las cuatro partes y vas a colocar todos los tornillitos pequeños. En cada lado van tres tornillos. Luego vas a colocar los dos tornillos largos en la parte de atrás, esto es para que sostenga las correas. Luego vas a colocar la parte de arriba y aprietas con los tornillos medianos. Ya después de ahí volteas la máquina, haces el ensamblado de los cables y pues luego de esto ya estás listo casi para iniciar a grabar y cortar. A esta máquina es posible adaptarle ciertos accesorios para poder expandir tus posibilidades de crear. El primer accesorio son los elevadores. Esto nos permite aumentar la altura de X-Tool D1 para facilitar el grabado de objetos más altos. Puedes utilizar dos de estos para aumentar la altura a 140 milímetros. Y este es un complemento ideal para la segunda herramienta que te voy a mencionar, que es la que te permitirá hacer tumblers, pero no solo tumblers, incluso puedes utilizar esferas cilíndricas. Y no me adelanto, te cuento que estoy hablando del accesorio RA2, que te permitirá personalizar una amplia gama de materiales cilíndricos. Es el primer accesorio rotativo 4 en 1 de todo el mundo para grabadoras láser. Está adecuado para objetos cilíndricos y esféricos irregulares como vasos, tazas e incluso anillos. Otro elemento que podemos evaluar con nuestra compra es el tapete de metal que te protegerá la mesa donde vas a trabajar. Pues esta versión de la máquina, la X-Tool D1, es completamente abierta. Existen otros accesorios para complementar esta máquina. Sin embargo, si me dejas un like en este vídeo y me comentas si te interesa seguir aprendiendo sobre este tipo de máquinas láser, pues me daré este pequeño regalito y pasaré a comprarlo para probarlo y luego contarte cómo funciona. Diseñar para la X-Tool D1. En el vídeo sobre los programas de diseño para emprendedores creativos, les hablaba sobre qué es un programa de diseño, cuáles son los que utilizamos nosotros los emprendedores y demás. Sin embargo, aquí quiero agregar que este programa del que te voy a hablar ahora es Laserbox y este te permite manipular la máquina. Funciona perfectamente para Windows y Mac, así mismo para Android y Apple. Te dejo el link en la descripción con los detalles de la instalación. La segunda opción es el programa Lightburn. Este programa tiene un costo, pero como quiera va a ser necesario que instales Laserbox para que puedas actualizar la máquina con el programa compatible para Lightburn. Aprovecho para mostrarte rápidamente cómo se hace. Simplemente ve al menú de las tres rayitas y dale a verificar por Framework. Decidí trabajar solamente con Laserbox porque me parece un programa bastante sencillo y muy bueno para utilizar, además de que yo diseño en Illustrator. Así que luego solamente será exportar en JPG, SVG, PNG o DXF para llevar a la máquina ya sea para grabar o para cortar. La unidad de medida que trabaja Laserbox es milímetros y si cargas una imagen en píxeles, o sea un JPG o un PNG, ella automáticamente lo va a leer como una imagen que se va a grabar. Si quieres importar una figura que sea para corte, lo ideal es que lo cargues como un SVG o un DXF. Aunque también este programa tiene disponible opciones para diseñar como algunas figuras básicas y también texto. Y si tú solamente necesitas colocar un texto en cualquier objeto, pues la verdad es que es muy sencillo de hacer. Aquí te voy a enseñar cómo hice esta mesa de domino personalizada y donde también las fichas del domino fueron personalizadas con una letra. Así que no me compliqué y simplemente vine directamente a Laserbox y en este botón voy a desplegar para seleccionar texto. Luego simplemente escribí el nombre y aquí debajo puedo seleccionar el tipo de letra que quiero utilizar. Estas tipografías son las que tienes instalado en tu computadora. Ya luego solamente será conectar a la máquina y enviar a grabar. La configuración que le vas a colocar a tu diseño va a depender directamente sobre el tipo de material que vayas a utilizar. Y por ejemplo te voy a mostrar cómo cargué este archivo SVG para cortar. Entonces lo que debes de hacer es seleccionar el material, la presión, la velocidad y los pases que va a hacer la máquina. Puedes ver la guía que está disponible en su página web, pero te recomiendo y fue lo que yo hice y realmente lo que me funcionó es que aunque tengas una guía con esto que vas a encontrar en su página web, de igual forma pruebes los materiales porque no todo el mundo compra en el mismo sitio. Así que lo ideal sería que antes de iniciar a cortar pruebes con varias configuraciones y encuentres cuál es la mejor para el material que estés usando. Yo utilicé Playboot ya que investigué y este es el material que encontré más versátil y accesible para poder hacer esta prueba. Hice este juego para Mateo y el corte solamente me tomó aproximadamente casi 40 minutos. El grosor del Playboot que corté era de 4 milímetros, pero la verdad es que ellos dicen que se puede cortar hasta 10 milímetros. Me imagino que con 10 pases, pero lo bueno es que tenemos esa posibilidad y cuando lo pruebe espero poder compartirlo también con ustedes. Como les dije antes, es ideal tener el accesorio de metal para proteger la mesa, pero si tú como yo aún no lo tienes, pues lamentablemente no ha llegado al país, pues lo que hice fue colocar dos bases de madera, dos Playboot debajo para proteger la mesa. Por seguridad también es bueno usar gafas protectoras y cuando la utilices vas a tener la visión de esta forma. Quiero hacer un alto importante aquí, pues las máquinas láser no son un juguete y la verdad es que debemos de manejarlas con mucho cuidado, así que es importante que siempre tengamos las medidas de precaución al momento de utilizarlas. Te dejaré toda la información y toda la guía que necesitas en la descripción del vídeo. Nota, el humo que produce esta máquina puede molestar, así que en mi caso yo decidí salir al aire libre para poder cortar y grabar con esta máquina. Sin embargo, Xtool ha lanzado una caja para protegerla por completo y que puedas mantenerla dentro de tu espacio de trabajo y la puedas conectar como si fuera una de las máquinas completamente cerradas. ¡Suscríbete al canal! Y si quieres saber cómo iniciar un negocio creativo, te invito a que mires este vídeo para que te motives a crear y emprender. Nos vemos en la próxima.